Cuando yo tenía nueve años aproximadamente, mi padre tomó la decisión de irse el primero a Estados Unidos. Como muchas familias, migró para allá, empezó a trabajar cuando más o menos ya se estableció. Entonces nos fuimos, mi mamá y mis hermanos, a seguirlo. Y estuvimos allá un total de cinco años. Yo me fui de nueve, me regresé de catorce años. Y para mí fue una experiencia que indudablemente marcó mi vida porque llegamos a un país completamente extraño. Mi papá, esto se los comparto, se fue a Estados Unidos a ser mesero. Como muchas personas en Colima y en todo México, fue y trabajó en restaurantes siendo mesero la mayor parte del tiempo. Mi mamá también tuvo que trabajar para poder llevar el sostenimiento a casa. Nosotros nos dedicamos a estudiar. Obviamente, primero aprender inglés porque no lo sabíamos. Fue todo un año de una escuela bilingüe en donde aprendimos el inglés. Y ya después en escuelas normales. Entonces, yo terminé allá segundo de secundaria. Llegué aquí a iniciar tercero de secundaria en Cuauhtémoc. Y bueno, también fue todo un cambio de vida, toda una experiencia. Específicamente estuvimos viviendo en una pequeña ciudad que se llama Plano, Plano, Texas. Que están los suburbios más o menos de Dallas, Texas. Ahí fue donde vivimos cinco años aproximadamente. Gracias.